la guía máxima presenta pues así es como acabas de escuchar nuevamente aquí la guía la guía máxima llevándote a vivir una súper aventura al caribe mexicano en esta ocasión nos estamos dirigiendo rumbo a una de las playas más bellas de la riviera maya como es la hermosísima y única y fantástica playa de expoja así es playa expoja te espera con los brazos abiertos aquí en nuestro amado méxico que mencionar que este lugar es sumamente bellísimo se encuentra a 20 minutos de playa del carmen la verdad está increíble es como si fueras rumbo a chetumal y así pues ni más ni más y como por arte de mágica nos encontramos en este hermosísimo lugar así es que pues no se diga más mejor acompáñame a disfrutar de estas increíbles imágenes yo soy la guía máxima la guía sebel Melbourne and severaltwo millón en este hermosísima el hecha yED canto abica traigo pierna armada traigo hermosa Yellow La guía españa la yw black 過 tuning En este hermoso la Hiya fuels mí H кам en este hermosísima y El amazote para los protes que le viven Para este nube y con esa hierba Se la da usted, señor De una hierbera Traigo hierba hasta donde Para la alcaldía Y pues muy bien, una vez ya ubicados en este increíble lugar Cabe mencionar que tiene un costo de 200 pesos por persona la entrada El mismo que será aplicado el consumo Cabe mencionar que es muy importante que sepas Que no incluye estas camitas azules que tú ves aquí Sino que únicamente las mesas de plástico que están allá atrás Si tú quieres hacer uso de estas camitas Cabe mencionar que tiene un costo de 150 por persona Así es que pues bueno, para que no te agarres sorprendido Y mucho menos Pues pases un mal rato por la mal informada que te des Pues bueno, cabe mencionar que aquí está este dato Para que no padezcas lo que yo padecí Ya que de alguna forma pues yo me hice a la idea De que también estaba incluido Pero desafortunadamente no es así Bueno, también es importante que como te puedas dar cuenta Aquí en la playa de Quipujá la verdad la arena es súper hermosa Algo que caracteriza a este lugar son los hermosos colores del mar Que aunque estaba un poquito nublado aún así se ve preciosa Cabe mencionar y es súper destacable este tema Que la playa es muy bonita Que aunque esté nublado la verdad se veía preciosa Y pues así Haciendo tomas a la distancia Damos a la tarea de investigar a lo que es Qué maravilla es esta puta Aquí este hermosísimo cariño de mezclado Así es, pues nos encontramos Como te lo dije Aquí Sí, nos dijeron que podamos hacer uso del club de playa Y nos compramos en la playa de Quipujá Y aquí pues ya está llegando Ajá Y la persona a informarnos Tiene un poco Ah, los camastros no Esto no es parte del club de playa Es otra cosa Bueno, no, no son camastros Es la verdad Ellos buscan las formas Ah, muy bien ¿Y cuánto cobran por usar esto aparte? Su dinerito 120 Bueno, por persona Lo importante es que tú vayas bien preparado Ah, muy bien De ningún modo pues vamos a quitar de este lugar Dijeron que nos iban a descontar igual lo mismo Ok Está bien Bueno, entonces No se puede usar nada de esto Tienes que pagar más Es que quieres usarlo Todo lo que tenga que ver con Con esta cosa de aquí Pues ni modo Ajá Tenemos que usar dos mesas ¿Estas tampoco? No Todas son de renta Todas son de renta Todas son de renta Ajá Las de plástico nada más Estas sí Los 200 baros de la pulsera no incluye eso Solo incluye pues Comida Comida Y sillas de estas Si tú quieres usar algunas de por allá Pues ya son otros ¿Cuántas? 120 120 Pues muy bien Como acaban de escuchar Son 120 pesos extra Si quieres usar los camaltros Pero bueno Es parte de Debería visitar estos lugares Hay muchas personas que dependen de estos sitios Y es importante que tú consumas Y pues disfrutes de todo esto Además de que la verdad es una playa hermosa Ahorita está pegando un poquito el sol Como se pueden dar cuenta Y la verdad los tonos del agua son preciosos Que la playa expuja Acá de mencionar que Hay diferentes sitios No solo se encuentra este lugar En esta ocasión nosotros nos quedamos en este lugar Ya que probamos un acceso a playa En el cual pues te cobran Si no deseas usar el club de playa Te cobran 50 pesos por persona La verdad es que es un lugar muy bonito Y honestamente pues vamos Ya estando aquí no lo íbamos a desaprovechar Honestamente creo y pienso Que es súper hermoso Así que acompáñame al ritmo de la música En vivo de estos increíbles músicos A seguir disfrutando de esta bellísima tarde Aquí en playa expuja Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te importe nada Yo solo quiero darte un beso Ay, hacerte cuchi cuchi en mi cama Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te importe nada Mariana, ahí ya se fue Mariana, ahí ya se fue ¿Dónde está? Mariana ¿Dónde? Mariana, en las blancas Mariana 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 Y ahí quedó, venga, muchas gracias Eso, qué lindos aplausos, muchas gracias Somos pocos, pero Locos Hacemos mucho, y somos los verdaderos Venga Perdón Cali Pachanguero Corazón de acero, dice No, corazón de acero tiene mi mujer que me dejó Y en todos lados me aparece Como ilusión de mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero I love you Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Quiero, yo quiero ser más que tu amigo Y es un secreto, que no solo quiero compartir, por esos ojos, que le da toda luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna, que como tú me lombra el mar. Y en mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que hay. Pues muy bien, con estos increíbles músicos aquí en Playa Expujá, yo me despido. Y obviamente con estas fantásticas imágenes de aquí, de esta hermosísima playa en la Riviera Maya, Playa Expujá. Así es que pues, yo soy la guía máxima y este es tu canal. Así es que pues, bueno, si tú quieres dejar un salvaje like, suscribirte, pero sobre todo dejar un comentario y que nos digas si te gusta o no este contenido. Realmente nos apoya demasiado, ya que de esta forma nosotros nos motivamos para seguir creando este contenido. Para que tú lo veas y cuando vayas de vacaciones, sepas a qué lugares dirigirte. Esto es Playa Expujá, Riviera Maya. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.